Música 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 No me vas a dar si vuelvo, que merezca el sacrificio, ya que nos dejamos, lo entendí como el final. Resumirás de amores nuevos, yo no sé si van a herirme, no sé de mentira, yo si no hice de verdad, desde mi alma, otro amor se va metiendo. Resumirás de muy difícil olvidarlo y regresar. Yo me he pensado, aunque no prometo nada, pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar. Resumirás de amores nuevos, yo no sé si van a herirme, no sé si van a herirme, no sé si van a herirme, no sé si van a herirme. Resumirás de amores nuevos, yo no sé si van a herirme, no sé si van a herirme, no sé si van a herirme. Resumirás de amores nuevos, yo no sé si van a herirme, no sé si van a herirme, no sé si van a herirme, no sé si van a herirme. Pasos de parte, si hay que viva de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen, yo también, yo también quiero ganar.